Estoy en Bilbao, en una casa espectacular, cargada de historia, una casa que se construyó en el año 1930 y estamos en el corazón de la casa, en la escalera que da acceso a esta primera planta y los dueños quisieron que la Virgen de Begoña protegiese a la casa. Por eso tenemos esta deliciosa imagen de Begoña presidiendo la casa con esa lucecita. Y me contaron los dueños que rezaban el rosario en el reclinatorio y voy a repetir ese rito que tantas veces, en el silencio de esta casa, al cabo de los años, se rezó el rosario a la Virgen de Begoña. Tenemos las iniciales de la dueña y aquí el número y el ritual comenzaba de este modo, ante la Virgen de Begoña, con este rosario de plata filigrana, muy típicos de Andalucía. Y así, en vez de un rosario, yo le voy a dedicar el Ave María de Gunot. Ave María, gracia plena, do hominus tecum, beneditatu, in muliebu, enedictus fru. Ave María, gracia plena, do hominus tecum, benedictus fru. O, hei, ahora y no, y no, 고양as. A-A-B-E-A-B-E